Pues hoy estamos aquí, jueves de la semana especial de Halloween en el canal para comentar la saga de Skrreen con el asesino Ghostface Bueno, pues como ya siempre digo, primero voy a comentar lo que es un poco el asesino el asesino Ghostface Como habéis visto, el asesino de Ghostface no es uno muy currado o muy bien hecho ese fin y al cabo una carta de un fantasma que esta careta la puede encontrar en cualquier tienda que ya es algo común, que mucha gente la ve y mucha gente no la ve como la película de Skrreen la ve como diciendo una máscara que no es un personaje de terror pero otra gente sí que lo conoce La misión del asesino Ghostface Ghostface no es una persona en plan como por ejemplo Jason, que Jason Burgess, Michael Mayer, que era Michael Mayer Freddy Krueger, no En la actitud de Ghostface la ha ido cogiendo muchos personajes porque la misión de la persona que lleva esta máscara es matar a Cindy Prescott, que es la protagonista de las cuatro películas de Skrreen o sea, de la saga entera claro, su misión es matar a Cindy Prescott entonces, por ejemplo, en la primera película el que la quiere matar es hijo de la mujer que lo mató su madre entonces, claro, por eso entonces, cada persona, la persona que se pone esa máscara es la persona que quiere matar a Cindy Prescott es como que yo, por ejemplo, quiero matar a Cindy Prescott me pongo esta máscara y ya soy, pues, el asesino de Cindy Prescott es como digo, no hay una identidad una identidad de una persona que se ponga esa máscara no, lo son diferentes personas y son identidades que en cada película cambian cada película es distinto Ghostface no lo presentan con ese traje vestido en todo negro y con un cuchillo que es ya característico en él suele ser un cuchillo de cocina pero el suyo es más distinto porque está un poco curvado pero es verdad que es un buen cuchillo de todo asesino, sí, es bueno se conoce ya como un personaje clásico de terror por supuesto que sí el diseño, sí, da miedo la verdad, está bastante bien el diseño porque obviamente, como en plan tú estás en tu casa con tus amigos y te encuentras a un tío en el pasillo así, quieto, con un cuchillo de la mano y como que yo corro un poco quizás pero el asesino, sí, es bastante bien después de haber comentado la historia ya es momento de hablar de la saga Screen 1 Screen 1, lo más probable que no sea la película mejor de terror o la más original pero una cosa tenemos que estar todos de acuerdo Screen 1 es una película sobre lo que todos pensábamos todos nos reíamos de la típica escena de pues que los chicos no gritan ni se ayudan pues Screen parodia esas cosas y hace referencias a los otros cines de terror es más, la película empieza como haciendo referencias a Michael Myers y a Jason Burgess o sea para mí Screen es como una película de terror pero con un tono de comedia parodiando lo que son todas las demás sagas de terror que es lo que todos pensamos yo creo que son una buena parte de Screen que sabe escuchar a los fans de la otra saga haciendo su propia película después el diseño de Ghostface no es uno muy que de miedo que te produzca terror pero de verdad que sí te da más rollete una fantasma sí sí da bastante más rollo y de hecho hay una escena en la primera película que a mí me encanta que es cuando vemos al chaval que es fan de la asesina en serie explicando cómo sobrevivir en una película de terror y toda la norma que dice la hemos visto en sagas de terror antiguas ya puede ser viernes 13 Halloween Freddy Krueger Pese de el Mestring en la matanza de Texas en la que sea pero son cosas que todos hemos pensado y es un gran punto fuerte de la saga de Screen incluso en la primera película después un punto genial de la saga de Screen y de la asesina Ghostface es que de los pocos asesinos que llama de casi ninguno hace esto creo que nunca llama imagínate que Ghostface me va a matar a mí pues me llama y me aterroriza junto antes de matarme me puede decir te estoy viendo voy a por ti y sé dónde vas a estar y me produce miedo porque yo ya tengo un sentimiento de agobio en plan puedes salir en cualquier momento puedes salir en cualquier momento y es un punto bastante bueno de Ghostface también los personajes aunque son cliché pero son personajes que saben que son cliché y actúan como si fueran cliché y hacen lo que hacen unos personajes cliché pero te lo toman todo a cachondeo y entonces pues eso es algo bueno que hay que aplaudir que aunque seas un personaje cliché no pasa nada tú admites que eres un personaje cliché y no pasa nada las muertes de este asesino son muertes simples sin tener que coger un arma crear una trampa no llega pum pam apuñalada una muerte limpia y sin nada no hace falta esperar ni hacer nada para hacer que venga gente o que venga la policía y que te pille y sobre todo el final cuando tú durante la película estás es que esa es la típica película Scream es la típica película de quedar con tus amigos una tarde una noche verla con palomitas e intentar averiguar quién es el asesino si tú la película no la has visto durante la película tú vas a estar concha el asesino este, el asesino este, el asesino este tal vez que descubrimos que el asesino lo mata es el asesino sí pero no ya lo verás en el final de la película porque Scream es una película que te recomiendo muchísimo muy divertida una buena parodia es una película de terror un buen slasher una buena historia y en general una muy buena película parodiada parodiada a otras sagas y que esta película ha sido probablemente parodiada en Scary Movie pero que es en general una buena película un buen slasher y de verdad que te la recomiendo muchísimo por eso que la primera película de Scream se merece un 7 de 10 vale quitando la primera las demás películas lo que hacen es copiar una, una, una y otra vez lo que fue la forma de la primera vamos a ver estos son los ejecutivos de las películas la primera película funcionó un grupo de adolescentes un asesino y los quiere matar a todos pues en la segunda que hacemos que el grupo de adolescentes la mitad murió la otra pues metemos a otros adolescentes idénticos a los de la primera película lo que pasa era el cambio que cambian el asesino son más de un asesino la protagonista siendo esa misma y ya Cindy ya está preparada para matar a quien sea quien venga o a cualquier asesino que venga a rondarle la cabeza pero claro que matan a un chaval en la anterior película pues traen a otro personaje que es igual que ese que tenemos un nuevo asesino pues ponen otro nuevo asesino la historia se repite un montón de veces un grupo de amigos quieren matar a Cindy Prescott van matando a los demás amigos y al final solo se lo lleven tres, cuatro todo igual pero en general una buena película de terror un buen slasher repite la misma cosa pero al fin y al cabo son un disfrute de muerte porque a nosotros nunca ha dado coraje de decir conchale es que el asesino se está currando más la forma de matarlo que ir matarlo y punto no aquí vemos a Ghostface Ghostface llega imaginaos imaginaos yo soy Ghostface Ghostface llega pa apuñalada y se va a su casa tranquilo a esperar a matar al próximo adolescente no tiene ni que crear una trampa ni que tirarle un machete ni ir con las garras ni meterte en sus sueños que eso no son malas ideas como una trampa machetes sueños son una forma de matar pero si eres una persona que no eres inmortal como es el personaje de Ghostface la mejor manera de matar es la manera con la que él mata es por eso que Skrindos se merece un 6 de 10 hay que ver el bajo de calidad que tiene Skrind 3 no me voy a enrollar mucho porque de verdad que Skrind 3 me pareció una decepción total repite la misma historia mismos personajes un personaje que murió en la anterior entrega aquí aquí vuelve y es como en plan o sea si en la anterior película nos lo hubiésemos visto como que lo cogen pero no vemos matándolo pero no aquí vemos como lo meten en un sitio le apuñala mil veces y después ven el cadáver como que es un poco raro que vuelva a la vida porque si el asesino Ghostface siempre como he dicho está bien sus muertes son buenas pero como he dicho otra vez otra vez los personajes de la primera película tenían carisma los de la segunda ya bajan un poco más de carisma ya que ya es una aberración del universo los personajes Ghostface es el mismo traje ya tenemos otra vez otro distinto asesino que no es mal que sean distintos asesinos al fin y al cabo pero como que te pones a pensar joder cuántas personas tienen que matar a Cindy Prescott es que el malo de esta película no es el asesino es Cindy Prescott que ha hecho mil cosas para que la quieran matar tengo que pensar hoy como en plan decir oye pues lo que dice este chaval tiene un poco de sentido porque yo no mato a alguien sin que haya hecho nada y ahí es que le quieren matar como 40.000 personas pero claro el problema de Screen 3 mismos personajes misma historia misma forma y la verdad que Screen 3 fue una decepción bastante grande por eso que yo a Screen 3 le doy un 5 de 10 cuando todo el mundo pensaba que la saga de Screen estaba muerta nadie se acordaba de Ghostface Cindy Prescott ya había descansado en paz llegó Screen 4 para decirnos Screen ha vuelto a la carga con todo Screen 4 fue un subidón de calidad y de todo impresionante quizá porque la película es más nueva es de 2011 pero la verdad que cuando poca gente esperamos algo de Screen 4 después de la edición de Screen 3 y después de pasar tanto tiempo Screen 4 se la sacó muchísimo repite personajes sí pero vemos que esos personajes vuelven a la carisma que tenían en la primera película unas muertes el asesino y el único problema que le puedo ver a la película aparte de que si es un poco lenta pero va todo rápido al tema es que si hubiesen quitado los últimos 5 10 minutos de la película la película hubiera sido espectacular el asesino el asesino que lleva detrás de la manjarra Chabez es la prima de Cindy Prescott y la película aquí va a acabar como que Cindy Prescott iba a ser la asesina y la prima la que había salvado a todos pero deciden ponernos un discurso de la prima y diciendo sobre la vida y ese es el momento en el que Cindy puede contraatacar escapar y decir que no ha sido ella en una película de amor o de algo queda bien este final pero obviamente al final es un slasher y una película de terror nosotros no queremos que acabe y acabaron perdices y comieron perdices no nosotros queremos ver que acaba mal es que de verdad ese final hubiese sido épico después de 4 películas Cindy intentando sobrevivir si ella no hubiera hecho nada que la acusen por todos los asesinatos y que su prima que era la asesina hubiese sido la heroína ese final hubiese sido impresionante pero no se decidieron ir por otra ruta que el final bajó mucho a ver la película porque ese final hubiese estado completamente espectacular es por eso que yo a Screen 4 le doy un 7 de 10 justo a puntito de superar a la primera película ya que como las películas no eran para tanto sacaron una serie de MTV cuando vi la serie de Screen dije viciada viciada que me pego y me vi la primera temporada y la segunda temporada en una semana y de verdad que la serie sí que estoy muy satisfecho y sí que es muy buena serie el diseño de Ghostface cambia no es la de la máscara original pero esta nueva máscara no la compara nada con esta máscara pero la nueva máscara sí no está tan mal es una máscara sencilla pero que es un poco más novedosa las muertes como se nota que ya estamos en estos años nuevos y hay mucho más gore y muchas buenas muertes de verdad es que la serie a mí me encanta está en mi top 10 de series favoritas personajes impresionantes el asesino super inesperado el final super inesperado la relación del asesino y la protagonista super mega inesperado y de verdad que los personajes buenos personajes buen final buen asesino super buenas muertes y un diálogo y una dirección de 10 sin dudarlo una serie muy buena por eso que yo a Screen la serie de MTV le doy un 7 y medio de 10 en general una muy buena saga de películas en mi orden son 1 4 2 y 3 y bueno la serie como que no está en la saga de películas pero estaría es que he hecho mucho mucho percance y mucha lucha porque no sé si la serie me gusta más que la primera película porque yo lo que sentí viendo la serie no perdón lo que sentí viendo la película no lo sentí viendo la serie al ver la primera película a mí la película me encantó me fascinó la idea el asesino lo que hace los personajes el final pero claro la serie le pasa algo igual que tiene una buena historia unos buenos personajes un buen asesino y tiene también muchas buenas calidades pero en general una saga muy buena de terror al tener tan pocas películas que son 4 al fin y al cabo solo ha habido un fallo en esa película en esa saga que es Scream 3 y es lo bueno no es como la saga de Halloween la saga de P.C.M. que hay 8 películas 9 películas y obviamente no van a hacer 9 películas bien pero aquí en cambio hay 4 películas en 3 encantadoras perfectas y es que por eso que la saga de Scream es una muy buena saga de terror y la cual nos demostró a un personaje que ya se ha hecho de culto en el género Slasher y que bueno que si te ha gustado el vídeo solo puedes hacer una cosa que es darme like te puedes suscribir puedes activar la campanita puedes comentar tu parte favorita del vídeo y tu película favorita o incluso tu ranking de películas favoritas de Scream y como siempre estamos en la semana terrorífica y aquí todo da miedo como siempre nos vemos mañana comentando la saga de viernes 13 y y y y y y y y y